... Darle una bacteria o aventarlo al mar, esas fueron las sarcásticas propuestas de Luis Castañeda Alosio para alejar a Marco Tulio Gutiérrez de la campaña por el sí. Un nuevo audio revela entre broma y broma la tensa relación entre solidaridad nacional y el promotor de la revocatoria. Las palabras no fueron bien recibidas por Gutiérrez. Es una pena escuchar eso, sí, pero hay que tomarlo con buen humor, ¿no? Aunque dijo que el audio fue grabado en medio de bromas. Intento de homicidio en términos humorísticos, ¿no? Nada, es parte del anecdotario político, ¿no? O sea, yo en realidad entiendo de que es eso, no podría tomarlo de otra manera, ¿no? El viernes pasado fueron difundidos unos audios en los que Castañeda ordenaba mantener al margen a Gutiérrez, lo cual sucedió en el mitin de cierre de campaña por el sí de solidaridad nacional. Pese a los audios, él sostiene que no hay rivalidad con el exalcalde de Lima. Mi amistad con él sigue inalterable y lo único que sí, no le voy a aceptar que me invite un ceviche. ¿Eso no evidencia una separación? No, para nada. Tras el fin de la campaña, Gutiérrez parece estar más alejado de solidaridad nacional. Asegura que no participará en otro proceso de revocación.